¿Qué es el pasé y el retiré? Hola, soy Paola, directora de la Escuela de Ballet Cositos y en el noveno capítulo del curso vamos a hablar sobre el pasé y el retiré y sus diferencias. La traducción del francés del pasé es pasar y del retiré es retirar y vamos a ver cuáles diferencias hay entre ellos. Bueno, vamos a empezar con el pasé. En la escuela clásica el pasé se le saca la fuerza de la rodilla, del empeine y del talón. Está como mucho más trancado el movimiento y no es la mejor forma de hacerlo. Por biomecánica lo que se plantea es empujar el isquión de la pierna de base y simultáneamente se va levantando por oposición el isquión de la pierna que va a ser el pasé. Cuando estoy en pasé debo tener la cadera alineada, debo tener la rodilla bien abierta, rotación desde la cabeza del fémur, el pie extendido, el talón hacia adelante y paso hacia quinta posición atrás. Y lo mismo al lado contrario. Hago cu de pie, subo hasta el pasé, alineo la cadera, roto la cabeza del fémur, extiendo el empeine y pasa hacia adelante. El pasé pasa de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Ahora vamos al retiré. En el retiré la pierna y el pie van a volver al lugar en donde estaban. Entonces sale quinta derecha adelante, cu de pie delante, va extendiendo empujando el isquión y por oposición levantando el isquión contrario y vuelve a quinta derecha adelante. Y lo mismo al dedo. Vamos atrás, retiré atrás, cadera alineada, abierta la rodilla, pie extendido, pasa por cu de pie y vuelve hacia atrás. Hay algo muy importante que es que cuando hago pasé o retiré, tengo que tener todo el peso sobre la pierna de base. Hacemos una vez más pasé, todo el peso del cuerpo va a ir sobre la pierna de base y el isquión va a estar anclado para que no se mueva la cadera. Y bajamos aquí, siempre con el peso totalmente en los dedos de la pierna de base. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal de YouTube Paola Gravedial y compartirlo en las redes sociales. Acordate, no hay edad ideal para bailar, no hay un cuerpo perfecto para bailar, todos podemos ser felices bailando sin prejuicios. Hasta la próxima. ¡Gracias!